La sonrisa Este es uno de los gestos más comunes entre el mundo adulto, pero hay algo que pocos saben y para muchos sigue siendo un gran misterio. Los bebés aprenden casi todo imitando a sus padres y al mundo que los rodea. Sin embargo, contrario a lo que muchos pensarían, la sonrisa es algo que no se aprende. Existen evidencias registradas por medio de ultrasonidos o ecografías digitales cuyas imágenes obtenidas expresan claramente fetos que hacen muecas con la boca y sonríen a sus padres como si algo les estuviera divirtiendo. Esta capacidad parece desaparecer sin alguna explicación aparente durante un breve lapso de tiempo, ya que en los recién nacidos es casi nula, por no decir invisible, para luego volver y mantenerse por siempre a partir de tan solo un mes de edad. En diversos estudios han demostrado que inclusive los bebés que nacen ciegos tienen la capacidad de sonreír sin haber mirado jamás una sonrisa. Cuando somos adultos comprendemos la enorme importancia de aprender a desplazarse en un medio acuático para evitar accidentes que pudiesen culminar en tragedias con tan solo un descuido. Morir ahogado es una de las peores y más dolorosas experiencias. Pero que pensarías si te dijera que todos los seres humanos nacemos con la capacidad de nadar, misma que va desapareciendo poco a poco y en tan solo unos meses se borra de nuestra memoria por falta de práctica. Si un bebé con pocos días de nacido es arrojado al agua, podría sobrevivir algunos segundos, e incluso minutos, conteniendo la respiración instintivamente. En cambio, si un niño es arrojado al agua, lo primero que haría sería tratar de respirar, causando un inminente ahogamiento cuando el agua entrara por sus pulmones. Los bebés poseen un instinto acuático natural que les permite inhibir la respiración si son sumergidos en el agua. Asimismo, pueden nadar libremente mientras su reserva de oxígeno lo permita. De tal modo que pareciera que nadar es un instinto de supervivencia, más que una capacidad que se desarrolla mediante alguna técnica específica. Este instinto está íntimamente ligado al desarrollo fetal dentro del vientre materno y se va perdiendo poco a poco durante el crecimiento del bebé. El ser humano aprende a llorar desde que sale del vientre materno, y al igual que la sonrisa. Este es una capacidad de expresión que permanece para siempre. El llanto es un desborde de energía que puede expresar diversas emociones, desde alegría, tristeza o coraje. Es el principal medio de comunicación que un bebé utiliza con su madre. Un bebé puede sollozar porque tiene calor o por la falta del mismo. Gime para pedir alimento y llora cuando tiene sueño. Pero hay algo respecto al llanto que es exclusivo de los recién nacidos. Y es que ellos pueden llorar, pero no producir lágrimas. Los bebés recién nacidos producen suficiente humedad para lubricar sus ojos, más no para provocar lágrimas como hacen los adultos. Un bebé desarrollará sus glándulas lagrimales y podrá producir lágrimas a partir de la tercera semana de edad. Todos hemos escuchado que la cabeza de un bebé es bastante frágil y delicada. Por el contrario, el cráneo de un adulto es la parte más dura y rígida de todo el cuerpo. Esta diferencia tan peculiar no es mera coincidencia o azar del destino. La cabeza de un recién nacido está dividida en tres partes y tiene puntos blandos llamados fontanelas que pueden palparse fácilmente al sostenerlo en tus brazos con delicadeza. Estas partes débiles son debido a que los huesos del cráneo aún no se han unido completamente, como si fuesen diseñadas así por el mejor ingeniero del mundo. Ya que esto es lo que permite que el bebé pase libremente a través del canal del parto, desde el vientre materno hacia el mundo exterior. Con el paso del tiempo y el desarrollo natural del bebé, las partes blandas se irán endureciendo y uniendo con las partes más duras hasta formar una sola pieza, una pieza tan dura que podría sostener más de 100 kilogramos de peso. Los bebés nacen con cierta debilidad visual, misma que va evolucionando durante su crecimiento y desarrollo natural. Los recién nacidos no son capaces de controlar totalmente el sistema muscular de los ojos. El enfoque visual de un bebé de dos meses se limita a tan solo 25 centímetros aproximadamente. Distancia suficiente para observar a la madre mientras lo amamanta. Por otro lado, el olfato es el sentido más desarrollado en un bebé desde que nace hasta que cumple tres años de edad. Se cree que un bebé puede reconocer a su madre desde que sale del vientre materno por medio de su aroma. Imagina que tu vida dependiera de saber encontrar a una determinada persona en un cuarto oscuro lleno de extraños. El olfato es un sentido químico y a la vez primitivo, ya que incluso los organismos unicelulares pueden hallar las sustancias químicas que necesitan para sobrevivir a través del olor. El sentido agudo del olfato que un bebé presenta es el primer medio de comunicación que utiliza para adaptarse al mundo exterior. Con ayuda de este aprende a reconocer cuando está cerca de su familia. Esta extraña habilidad está íntimamente ligada con el incremento de la capacidad olfativa que presenta la madre durante todo el embarazo.